Hola, buenas tardes, ¿cómo están? En esta ocasión tenemos esta Touareg, que es 4Motion, modelo 2011, la cual el dueño la actualizó con unos rines de 22 pulgadas, con color negro, que se ven bastante bien. La camioneta tiene quemacocos panorámico, tiene sus asientos de piel en color tabaco, bastante bonitos, y tiene la característica que al ser 4Motion es 4x4. Por ejemplo, aunque muy light, pero sí puede corresponder a las características de una brecha para tener la tracción en las 4 ruedas, y que pueda hacer la diferencia de los diferenciales, y la caja de velocidades automáticamente para elegir cuál es la mejor opción, y poder salir de un atasque o con las funciones de un 4x4, esta camioneta. El motor es 3.6, de 6 cilindros, de 280 caballos, con su caja automática, Tectronic, con sus interiores, como les decía, en color tabaco. Los dos asientos son eléctricos, con respaldo lumbar, su quemacocos panorámico, que es bastante bonito en estas camionetas, y tiene sus bolsas de aire frontales, laterales y de cortina. Tiene su tablero, bastante bonito, trae 161,069 kilómetros, ya tiene sensor de aparcamiento acústico, y visual la camioneta, con su sistema multimedio, con bluetooth, para manos libres, su climatizador automático, voy a bajar el radio, este climatizador automático, ya tiene sistema de navegación la camioneta, ya tiene, como les decía, batería, para el teléfono, el cual se puede conectar, mediante bluetooth, su brújula, que trae en el tablero, su computadora de viaje, con sus mandos en el volante, aquí está lo que les decía, que es para poner al camino, y off-road, el freno de estacionamiento, ya lo tiene electrónico, eléctrico, perdón, control de tracción, para habilitarlo, deshabilitarlo, su climatizador, su llave, su quemacoco es panorámico, y pues ahorita voy a abrir la parte de atrás, y su cajuela, para que la vean ustedes, la camioneta tiene su factura original, olvidé mencionarlo, es su factura original, todas sus tenencias pagadas al año en curso, sus dos juegos de llaves, y las placas son de Morelos, están actualizadas, y verificación al corriente, se acaba de verificar en esta semana que pasó, y todo está al corriente, su cajuela es hermosa, es impresionante, bastante amplia, y además se tiene la ventaja, de que se pueden doblar los asientos, en un tercio y dos tercios, para obtener mayor espacio de carga, tiene su llanta temporal de refacción, y pues bueno, esta camioneta la pueden encontrar, por la información, en nuestras diferentes redes sociales, ya saben, estamos en Facebook como, arroba autoconcepto, en Instagram estamos como, arroba autoconcepto, y en los teléfonos, de la parte de atrás, mucho gusto, estamos por atenderte, gracias.